Es todo lo que dicen No sé si lo soy, baby, no Soy de hablar de amores Ella que te crees tan hombre Ven y pruébame esta noche Pero no te me enamores Yo solo llegué a ti por diversión Anda suelta, sueltecita Sin nadie que se lo impida No tienes por qué meterte Si no te invitaron, piba Y el que perdió fuiste tú Yo fui la que me alorré Otro vuelve, lo disfruta Y perdiste otra vez Ahora me voy pa' la calle Nadie a mí me asusta, baby Ya no existen males La gente me pregunta Cómo hice pepnotizarle Fui yo la que provoqué Conmigo, la bien mujer te llegué Ahora me voy pa' la calle Nadie a mí me asusta, baby Ya no existen males La gente me pregunta Cómo hice pepnotizarle Fui yo la que provoqué Conmigo, la bien mujer te llegué Sentalo bajo, muevelo Y suéltalo lento Y si sientes que me odio Dame más gasolina Ella que te crees tan hombre Ven y pruébame esta noche Pero no te me enamores Yo solo llegué a ti por diversión Ella recordó quién era Y cuando cambió Ahora ella pone la regla Y se queda con todo Yo no quiero a nadie que le robe la atención Solo quiero loco Quierla y me está bien cabrón La luna está en cana Vamos con mi cana No quemamos el fuego Yo vuelvo, yo vuelvo y te prendo Cada día que pasa Más crecen las ganas No quemamos el fuego Yo vuelvo y te prendo Hasta abajo, muevelo Y suéltalo lento Y si sientes que me odio Dame más gasolina Ella que te crees tan hombre Ven y pruébame esta noche Pero no te me enamores Solo llegué a ti por diversión Ella que te crees tan hombre Ven y pruébame esta noche Pero no te me enamores Solo llegué a ti por diversión Ella que me crees tan hombre A nombre Ven y pruébame esta noche 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 Y ella que te crees tan hombre Pero no te me enamores Solo llegué a ti por diversión Gracias por ver el video